¡Mari! ¡Granadas! Hoy yo voy a tomar para olvidar un desengaño Al hombre que amé con toda mi alma, ¡ay! se me fue Es por eso que voy a tomar para calmar mi corazón que sufre por él Es por eso que voy a tomar para calmar mi corazón que sufre de amor, de amor Oiga monso, traiga dos más y más y más que quiero tomar Oiga monso, traiga dos más y más y más que quiero tomar ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Hoy yo voy a tomar para olvidar Un desengaño al hombre que amé con toda el alma, ¡ay! se me fue Es por eso que voy a tomar para calmar mi corazón que sufre por él Es por eso que voy a tomar para calmar mi corazón que sufre de amor, de amor Oiga monso, traiga dos más y más y más que quiero tomar Oiga monso, traiga dos más y más y más que quiero tomar Oiga monso, traiga dos más y más y más que quiero tomar Oiga monso, traiga dos más y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar